Yo estoy feliz, yo estoy feliz, lo felicito Calderón. Realmente le ha tocado una época dura porque tuvo que normalizar, cumplió, llamó a elecciones, es un ejemplo lo que ha hecho y ha ganado democráticamente, ha ganado democráticamente. Ahora es autoridad absolutamente legítima de nuestra universidad y tenga de parte mía mis felicitaciones y toda la suerte del mundo. Tras el tema de la universidad está el futuro de todos los riojanos. Ahí estamos preparando a los chicos para la excelencia, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, todos los contadores, todos los profesionales que van a tener la rioja y que van a hacer crecer la rioja, van a salir de ahí. Así que por eso es tan importante.